buenas para los escrituras rosemary tapia para comentarles el libro de la semana del 13 de diciembre del 2020 las tinieblas del alfa de Ken Foley conozcamos el autor Ken Foley nació en Gales y a los 10 años su familia se trasladó a la capital británica realizó estudios en escuelas públicas antes de licenciarse con honores en filosofía en University College del hombre comenzó su carrera como periodista en su ciudad natal su primer éxito literario El ojo de la ruta 1970 Ken Foley es un escritor de culto un escritor de culto es cuando sus seguidores lo siguen sin saber cuál es la temática compran el libro están seguros de que le va a encantar la trama este es Ken Foley uno de los mejores libros que yo he leído fue el libro Los Pilares de la Tierra en esa novela vendió más de 70 millones de ejemplares las tinieblas del alba es la precuela de la sala iniciada él escribe en 1989 Los Pilares de la Tierra es un relato épico de la construcción de una catedral medieval es una novela con un ritmo trepidante después viene la segunda parte un mundo sin fin y después completa con una columna de fuego esta novela las tinieblas del alba en históricamente es anterior a los pilares de la tierra el maestro de la narrativa de acción y suspenso nos transporta al ocaso de una época violenta comienza un nuevo tiempo un relato emocionante ambicioso en la cual los temas son amor muerte odio es el año 1997 final de la edad oscura Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses en el oeste y los vikingos en el este aquellos que ostentan el poder lo ejercen con puño de hierro a menudo entran en conflicto con el propio rey en estos tiempos de turbulencia tres vidas se entrecruzan el joven constructor de barco Edgar a punto de jugarse con la mujer que ama descubre que su futuro será muy diferente al que había imaginado cuando su hogar es atacado por los vikingos Ragna la rebelde hija de un noble normal acompaña a su esposo en una nueva tierra al otro lado del mar y Alfred un monje idealista que sueña con transformar su humilde abadía en un centro de saber admirado por toda Europa los tres se verán abocados a un peligroso enfrentamiento con el despiadado obispo Weistar decidido aumentar su poder a cualquier presa el escenario Kainsbury donde se enmarcan los pilares de la tierra un mundo sin fin y la columna de fuego sus protagonistas son los antepasados de los personajes de los pilares de la tierra aunque no se establece una conexión directa el tiempo transcurrido entre las épocas de los libros es demasiado largo para que existe esa conexión ya que el protagonista de los pilares de la tierra es constructor de catedral Edgar, uno de los personajes principales de las tinieblas del alba es también constructor de barco Ragna es un personaje clave da peso al desempeño de la mujer a su capacidad de liderazgo tiene habilidades que la mayoría de los hombres no tienen si nos fijamos hoy en el mundo vemos a mujeres y hombres que dirigen grandes compañías las mujeres lo hacen con otro estilo bueno, es una novela apasionante a pesar de sus 938 páginas no pierde el ritmo y esta es la recomendación de Rosemary Tapia las tinieblas y el alba de Ken Foley y jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de esto porque le tengo gracias